La autorregulación también, el padre de familia que considere, que considere no debe de ir su hijo a clases presenciales. Nosotros, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, está obligada a prestar el derecho a la educación por sistema presencial, primero, pero también por sistema virtual. ¿De acuerdo? Sistema presencial en este sistema híbrido.